Con la herida Milojas, hubo un intento de intrusión por los techos, había autores ignorados hasta el momento, habían intentado de levantar las chapas para ingresar al salón, que coincidentemente linda con el sector de encomiendas de la empresa Vía Bariloche. De hecho, se hace presente el representante de esta empresa de transporte público de pasajeros, erradicando el formal escrito de denuncia, teniendo en cuenta que se podría haber llegado a cometer un ilícito en contra de las encomiendas allí existentes en depósito. ¿El modus operandi es similar al que utilizaron semanas atrás en Mister Pollo? A ver, el tipo de actividad es la misma, no sé si el modus operandi, porque es distinto, el trabajo que se hizo aparentemente a prima facie sería distinto. De todas maneras, es el mismo tipo de ilícito que se trató cometer. Insisto, nosotros tenemos algunas hipótesis de trabajo y una de ellas que nos lleva a presumir de que tal vez estaban buscando alguna encomienda en particular, tendríamos algunos sospechosos al menos, de todas maneras sigue siendo materia de investigación y estamos trabajando... Vale decir que iban por las encomiendas del Vía Bariloche e ingresar a Milhojas era únicamente una opción de entrada. A ver, es una de las hipótesis que estamos barajando también, a ver, no nos olvidemos que, y por esto yo recalcaba de que el modus operandi no sería el mismo de Mister Pollo, la vez pasada entraron en Mister Pollo, llevaron un botín más que magro. Así que, bueno, insisto, estamos trabajando en el tema, tenemos alguna presunción al respecto, si bien no tenemos elementos objetivos hasta el momento que nos hagan presumir y se indicar a los presuntos autores, estamos siguiendo la línea de investigación. Su comisario, y ahí hay una nueva presunción ahora, que es la cual, ¿qué encomienda están buscando? Sí. ¿Y por qué? Bueno, convengamos de que las encomiendas forman parte de la fe la íntima y privativa de las personas, nosotros no desconocemos cuáles serán los intereses que pudieran haber en particular sobre alguna de las encomiendas, pero no obstante, insisto, estamos trabajando sobre ello, estamos investigando el tema, se le ha dado intervención a la justicia y de tener algún resultado ni hablar de que vamos a darle lugar al juez interviniente y al fiscal. Toledo, el mismo día viernes se produjeron lamentablemente dos decesos, uno de ellos el acompañante del vehículo Pointer, que estaba en terapia intensiva desde hace una semana. Sí, bueno, como todos ustedes sabrán, venimos dando cuenta de un accidente de tránsito que ocurrió el sábado antes pasado, donde un vehículo menor, un Volkswagen Pointer, colisionó frontalmente la parte trasera de un vehículo utilitario también, un camión Volkswagen. Producto de esta colisión, el acompañante del vehículo menor había quedado con lesiones de consideración y el día viernes se produjo o se certificó la muerte encefálica de este muchacho, un joven muchacho, y el día sábado se certificó el paro cardiorrespiratorio por el cual termina de fenecer la vida de esta persona. Así que nosotros hemos recaratulado las actuaciones, en principio estábamos investigando el hecho como lesiones graves en un accidente de tránsito. A partir del deceso de este joven, y con anuencia del juzgado, por supuesto, quien ya tiene conocimiento de esta situación, se ha recaratulado como homicidio culposo en un accidente de tránsito. También el mismo viernes, un joven de 26 años de edad, oriundo del barrio Sina, tuvo un episodio comiendo un trozo de carne, también perdió la vida. Bueno, es un episodio doméstico, nosotros se nos pidió la colaboración justamente para notificar a algunos familiares de esta situación, pero bueno, insisto, un hecho doméstico, no policial, en el que no tomamos demasiada intervención, más que colaborar en la notificación de algún familiar. Correcto. ¿Qué tragedia, no? A ver, la pérdida de vida es un hecho luctuoso, lamentable, pero bueno, insisto, son estas cosas irrisorias que a veces pasan y que llaman la atención del público, de la gente. Llama la atención lo que la idea es decir, chicas como esta, ¿no? Pero es muy común el deceso por este tipo de fortuitidad. Sí, el bronco de espasmo, en algún momento he leído alguna información que el bronco de espasmo es causa de muerte importante en algunos sectores. En otros casos, bueno, contraventores varios, ha habido un fin de semana donde notamos inclusive ayer mismo, muchos conductores en horas de la tarde, nerviosos, acelerados, mucha ingesta de alcohol. ¿Ustedes notan lo mismo? Sí, lamentablemente el tema del exceso en el consumo de alcohol lleva a que las personas no solo pierdan las facultades por completo, pero sí por ahí se alteran, por ahí se resultan agresivos. Se generaron algunos inconvenientes donde hubo pleitos y proyectas entre distintas personas. En algunos de los casos tomó intervención esta policía, se produjo la detención teniendo en cuenta de que es una infracción a la ley contravencional, del artículo 38 para ser exacto. Así que estuvimos alojados por un espacio de algunas horas a algunos contraventores justamente para ser exactos cinco y por este tipo de incidentes, ¿no? Por estar peleando y haciendo desorden en la vía pública. ¿Su comisario hubo detenciones también de automovilistas que estarían con alguna ingesta alcohólica? Trabajó la gente de tránsito del municipio local, se sacaron de circulación algunos vehículos. Policialmente sacamos un vehículo por infracción al artículo 63A que da cuenta de la transgresión a esta norma, es el que estar conduciendo en estado de vida, pero con intervención del juzgado de paz local donde no toma participación la jueza de faltas local. ¿También hubo hechos donde se denunciaron amenazas? Sí, durante el fin de semana recibimos dos denuncias por amenaza, problemas que por ahí también son domésticas, algunas discusiones entre vecinos, que es donde por ahí lo elevado de la discusión lleva a que uno amenace a otro, que al otro le dé miedo y es donde se configura el delito de amenaza. Así que nosotros hemos recibido los escritos correspondientes, hemos dado intervención al juzgado de turno y estamos introduciendo dos causas por amenaza en lo que va, que tienen su génesis durante este fin de semana. ¿Están creciendo los casos de amenaza? No sé si están creciendo, te puedo decir y confirmar que estamos registrando más que tal vez el año pasado, de acuerdo a la estadística que nosotros estamos haciendo, este tipo de delitos. Quizás la gente lo está denunciando ahora, ¿no? Exactamente, por ahí la gente lo está denunciando. Yo insisto, no deja de ser un delito. Más allá de que nosotros contamos en la localidad con la Casa de la Justicia, donde un problema de vecinos y entre vecinos podría llegar a ser sosegado y calmado con la intervención de una mediación, ¿no? Tercera, ajena a la cuestión y que por ahí no se llega a mover el mecanismo judicial por este tipo de delitos. De todas maneras, lo quiero ratificar, aquel vecino que se siente amenazado, que crea que puede llegar a correr peligro su vida, hablar de algún familiar, puede venir a la comisaría, radicar el escrito formal, imputando por supuesto a la persona que lo habría amenazado y nosotros vamos a darle intervención a la justicia como corresponde. Hubo también un accidente, estamos yendo cronológicamente, vamos a terminar con otro hecho luctuoso, lamentablemente, ¿no? Sí. Hubo un accidente en Maginogado, un par de heridos. En realidad, sí, fue un accidente de tránsito, nosotros lo tenemos registrado por esta naturaleza. De todas maneras, creo que se trató de un desperfecto mecánico, que aparentemente podría haber sido la ruptura en un extremo de dirección, o la explosión de uno de los neumáticos delanteros de un vehículo, una pick-up, Ford F-100, con algunos años de antigüedad, que se despistó y chocó contra un pino. Producto de esto, el conductor iba acompañado de una persona mayor que iba con dos menores. Los menores fueron trasladados y asistidos en el hospital local. Estuvieron solamente en observaciones, en principio no se registraron lesiones de consideración. Esto fue en la zona de Huarton. Exactamente, ¿no? En la subida de Huarton aparentemente irían al cerro Perito Moreno, quizás. Sí, el destino final de las personas no nos consta, pero sí fue en este sector donde se ocurrió el accidente. Bueno, finalmente lo decíamos, lamentablemente terminamos con otro hecho luctuoso, que tiene algunos ribetes, si se quiere, cinematográficos, porque se habla de la muerte de una joven y luego de eso el intento de quemar la vivienda, otro intento de suicidio de por medio, pero para clarificar y hablar con la verdad, concretamente qué es lo que ocurrió en el barrio Luján. Bueno, para ser exacto y doy cuenta de la intervención nuestra, desde nuestro punto objetivo, por supuesto, estamos hablando, como usted muy bien dice, de un hecho luctuoso, lamentable, que no tiene que ver con un hecho policial, afortunadamente. En el día de ayer se constituye el oficial de servicio con personal a cargo y el médico del nosocomio local, a efectos de contactar el deceso de una persona, al arribar a la morada se encuentran con el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años, que el médico certifica la muerte, sería producto de una enfermedad, con lo cual es una muerte natural, que no merita la investigación policial en principio. Se habla de que habría dejado de tomar la medicación para esta enfermedad que la quejaba. En principio es lo que el médico de hecho certifica en el certificado de función, no valga la redundancia. Bueno, pero el doctor la conocía como paciente? Ah, así es, el doctor la conocía como paciente. No hay dudas. No, 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 por eso mismo es que no se habla de muerte dudosa, personal policial constituido en el lugar, juntamente con el médico que la examina, se determina de que no existen signos de violencia, signos de defensa, con lo cual, por eso insisto, no se trata de un hecho policial. Bueno, de eso se desencadena luego que esa misma vivienda comienza a incendiarse, allí es donde se habla de un presunto incendio intencional, algún intento de suicidio por algún familiar de esta joven, una chica muy joven, 18, 19 años la que falleció, ¿no? Bueno, en principio la persona hace estos niños de aproximadamente 30 años, de todas maneras lo que usted me relata o relata a la audiencia tiene que ver con el comentario por ahí de la gente, yo lo que le puedo decir objetivamente respecto del intento de este principio de incendio tiene que ver con que tomamos conocimiento por medio de una vecina de que se habría iniciado un incendio, un fuego en una morada que resulta ser la misma en la cual fue hallada sin vida esta persona sexo femenino y que una de las personas estaba en el interior, pero a ver, no sabemos si intentando apagar o esto que usted relata. Lo cierto es que el fuego fue sufocado y la persona fue asistida también por personal médico, sin lamentar ningún tipo de consecuencias humanas, más bien solo lo material. ¿No tuvo ningún tipo de principio de quemadura, alguna circunstancia? Nada de eso registrado, nada de eso registrado. ¿Con la parte familiar de la mujer? Sí, existiría un grado de familiaridad no por consanguinidad sino por apego. ¿Se está realizando la investigación para dar con fea ciencia el informe de cómo fue el incendio? ¿Está por parte de bomberos? La verdad que eso es materia de bomberos, no se ha iniciado causa judicial por el daño que ocasiona el incendio, en principio porque, insisto, se da cuenta de que había sido un principio de incendio, pero nada que haga presumir que había características delictivas.